¡Hola! Bienvenidos conmigo. Voy a jugar este juego en modo extremo, donde hay solamente una tiro para baja. Voy a usarme un self-use en P40. Suscríbete al canal si tú gustas este tipo de videos de juego. Voy a irme por acá. ¡Uh! ¿Viste eso? Ya está encendido. ¡Uh! ¿Está activa por este lado? ¡Ay! ¿Qué es eso? Se pusieron para otro lado. ¡Uy! ¿Eso está encendido? ¡Oh! ¡Ni tal mente! Bien. Rápido de morir en el juego. Me voy a irme por acá. Me tiranme algo por allá. ¡Uy! Está muriendo gente. ¡Vamos a la cabeza! ¡Oh! ¡Oh! Me caí dos muertes ahí. Voy a llamar a esta cosita de información pasar. ¿Dónde están los jugadores en modo extremo? Me tiran a eso. Me muevo aquí. Literalmente me morí de una granada. ¿Qué es eso? ¡Uh! Esto está complicado. Voy a usar este carrito de ronda. Ahí se va. Necesito encontrar estos enemigos. Por seguro están por acá. Dame una uvecita por este lado. ¡Uh! 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 ¡Uvira! Pues yo sabía dónde están los enemigos Me tiran más una granada Maturidora Por allá ¿Qué es eso? Ahí se va una granada Uh, me quedé un doble baja Allí con esa granada Excelente tiro Uh, ¿qué es eso? Veo actividad Y se murió ese Oh Y me bot Este Uh, ese ya se murió bien rápido Me tiran más aso Me morí de un Molotov Bueno, por acá Es complicado de usar un zafusel Aquí está este carnito Deja vida un gusto Bueno, de hacer aquí en YouTube Uh, ese está Ahí está Uh Satura Un tantito Uh, están padeciendo por este lado Están por este difícil los enemigos Bueno Uh, alguien está por acá Tiro Que problema Acabado Otra partida para ustedes es dominio extremo, voy a continuar usando un selfusal. Bueno, tendrá ustedes de subs cubrida si tú gustas este videojuego. Que se va algo aquí en YouTube. Voy a capturar A. Voy a tomar una granada bien por allá. Ojalá se explota el cardo. Uuuh, esto es bien guano, página con un selfusal. Un tiro a la cabeza ayer. Necesito tener cuidado. Vamos a ver por acá. Uuuuh. Bueno, gané un tiro lejano. Voy a amar esta cosita de información. Me daría un tiro a la cabeza y se viene me ha perdido. Me siento muy bien en esta partida. Uuuh, eso fue un enemigo, yo no sé. Uuuh, ese sí ya se murió. Voy a irme por acá. Uuuh, gané un tiro a ese jugador. Fue un tiro a la cabeza. Bueno. Uuuh, yo ni sabía si alguien estaba allí, eh. Ay no, me estoy muriéndome. Uuuh, gané un doble paja. Esta bandera de A tiene actividad. Voy a irme por aquí a capturar esto. Gané unos puntitos. Bueno. Uuuh. 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 Voy a recargar mi arma. Voy a irme por acá. Uuuh. 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 Voy a tenerme cuidado. ¡Uh! Tengo un buen punto aquí, ¿eh? Esto está bueno, voy a cerrar esa puerta. ¡Uh! Tengo un parito, bombadero. Bueno, para yo... ¡Uh! Este está ahí, cambiándose. Voy a llamar a este bombadero. Me abriendo de edificio. ¿Qué es eso? Necesito... ¡Uh! ¿Qué fue eso? Eso fue de enemigo. Voy a tenerme cuidado. Quédame aquí. Y eso fue esa cosita. Me fui a abrir todo el edificio. ¡Uh! Eso fue chistoso, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Uh! Están pegando. Yo no sabía dónde estaba ese enemigo. Voy a irme por acá. Vamos a ver este... ¡Uh! Ahí está la actividad. ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Ay, no! Eso fue mal. Yo no he expectado eso. Voy a capturarme a este... Aquí, aquí se viene un compañero, nooo, se venió una explosión del agente Mickey Pokémon, eso, me están capturando a, bueno, me quería puntos, desde allá en la área de a. Vamos a ver por acá, nooo, eso está mal, uh, están tratando de capturar a, voy a tomar estos puntitos, bueno. Voy a tirarme a eso, nooo, eso fue chistoso, me lanzó algo explosivo. Voy a irme por acá, ese ya se murió. Bueno, alguien está capturando a ver, voy a ver por aquí. Puedes suscribirte a canal si tú gustas este tipo de videos. Uh, voy a tirarme a esto. Bueno, me gané 200 puntos de capturar. Uh, no, eso fue mal. Va a pasar bien esta partida. Usa mi self-assistente en P40. Nos va a este lado. Eso ya se murió. Literalmente me empujé tantito y me morí. Uh, mira, aquí está un cajillo, para que da más cositas se tira. Nooo, eso está mal. Vamos a hacer un cajillo. Ahí me quedé un muerto. Voy a lanzar a puerto ya. Oh, nooo, eso estaba mal. Vamos a ir por aquí. Oh, alguien se lanzó uno. No, eso está mal Vamos a ver esa ventanita Está haciendo muy bien al principio, ¿verdad? Se cambió Pues yo me pasé muy bien a este juego Puedes suscribirte al canal Yo estoy activa aquí en YouTube